Un conflicto que se quedó en pausa es justamente algo similar con el caso de la termoeléctrica en Huesca, en el estado de Morelos. Un proyecto iniciado en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, una obra que duró toda su administración y la dejó inconclusa. Una obra que hereda el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en medio de un gran descontento social por un sector de productores y de campesinos en Morelos, quienes desde que la obra estaba en proceso se pronunciaron en contra de que se llevara a cabo por temas ambientales, pero sobre todo por su preocupación de que la termoeléctrica de ciclo combinado tomara agua de la fluente del río Cuautla y dejara sin agua a los productores de la zona oriente del estado de Morelos. Básicamente ese es el escenario. El antecedente, el presidente López Obrador propone echar a andar la planta. La gente se opone. Hay procesos legales en curso. El presidente organiza una consulta que obtiene el resultado de 60 por ciento de los que participaron en la consulta a favor de la planta, pero la gente se opone de cualquier manera a un sector de ella. En medio de este proceso de la consulta, Samir Flores, un líder local, es asesinado. Asesinado. Y todo esto deja en pausa por lo menos un año este caso de la termoeléctrica. Esta mañana en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que la termoeléctrica de Huesca va, que está todo listo, que se han cumplido todos los plazos y todos los términos legales, que están atendidas todas las recomendaciones y por tanto la planta se termina de construir y entra para finales de este año en operación. Así lo anunció. Vamos a reiniciar trabajos, lo que falta para conectar la planta y poder tener esta termoeléctrica a finales de este año. Se resolvieron todos los amparos. No hay legalmente ningún obstáculo. Al no haber ninguna suspensión ya vigente relacionada con la construcción y abastecimiento del acueducto, Conagua procedió a otorgar permisos a la Comisión Federal de Electricidad para continuar con el proyecto. Por lo tanto, jurídicamente, jurídicamente están resueltos todos los juicios de amparo y jurídicamente puede continuarse con el proyecto. Muchas gracias. Lo que escuchamos fue la voz del presidente haciendo el anuncio y la argumentación de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hablando de que los temas legales han sido atendidos y están todos resueltos. Por tanto, no habría impedimento de ningún tipo para que se continuara con lo que el presidente anunció esta mañana. Se hará terminar las obras para que se ponga en funcionamiento a finales de este año la planta termoeléctrica de ciclo combinado en el estado de Morelos, en la comunidad de Huesca. El director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet Díaz, dijo que es importantísimo que se eche a andar la planta, porque Morelos es uno de los pocos estados, dijo, que no genera, no autogenera su propia energía eléctrica y que por eso es tan importante que ante el crecimiento industrial y turístico que tiene ese estado del centro de la República, esta planta entre en funcionamiento a la brevedad. Blanca Jiménez, titular de la Comisión Nacional del Agua, explicó brevemente, y un asunto que es muy complicado pero que lo resumió en pocos minutos, explicó que no se va a tomar agua del río Cuautla, como los productores del campo están argumentando y se niegan a ello, sino que por el contrario se tomarán las aguas negras de la ciudad de Cuautla, llevadas a una planta de tratamiento, esa agua es la que usará, dice, la termoeléctrica y después limpia la devolverán al río Cuautla. Así lo explicó. Lo que pensaba que estaba ocurriendo en la Comisión Federal de Electricidad es que la termoeléctrica iba a agarrar agua del río Cuautla y por lo tanto le iba a faltar agua a la gente de abajo, que es Azurco quien puso los amparos. La solución que aportó la Comisión Federal de Electricidad, en colaboración con la Conagua, fue diferente, es agarrar más agua del… estaba la ciudad de Cuautla, que tenía sólo una cobertura del 30% del drenaje y de tratamiento de agua, se incrementa la cobertura de tratamiento, se capta mucho más agua en la planta de tratamiento, en lugar de que fuera una planta de… se tuvieran 350 litros de aguas negras iniciales, se sube a 885 litros. Entonces, esta agua que ya está usada y sin agarrar agua del río, se extrae de la planta del tratamiento, es lo que dice ahí Petar, se lleva a Huesca, en Huesca se mejora la calidad del agua, por lo tanto, al final, en lugar de que se tenga una descarga de agua de 170, se va a tener mucho más agua al final, porque era agua que no llegaba al río, era agua que no se captaba, ahora se capta, se trata, se le mejora la calidad. Bueno, pues ahí están las posturas oficiales. Falta saber y conocer qué dicen los productores que se oponen a la planta en el estado de Morelos. Ya esta mañana, uno de los voceros del movimiento que se opone a la planta, el nieto de Emiliano Zapata Salazar, en el estado de Morelos, ha dicho que de ninguna manera permitirán que esa planta de la Comisión Federal de Electricidad entre en operación. Así que, súmele a la agenda del conflicto en Chihuahua, la agenda que se está comenzando nuevamente a reactivar en el estado de Morelos, ahora por el tema de la planta de ciclo combinado de Huesca. ¡Gracias!